Otra vez el centro acá del alemán, cabezazo gol, cabezazo gol, que buen centro, que buen cabezazo, mal defendido, 2 a 0 Sergio Santos, tiene el segundo para el Union, su primero del año, 2 a 0 Filadelfia Te he enojado, te he enojado, totalmente solo, si todo proviene de esta, pasa de largo la pelota y muy buen esfuerzo, excelente esfuerzo por parte de Elliot, que se había agregado al ataque para intentar rematar en las alturas Después pone el esférico para que venga el centro, excelente, como bien lo mencionaste en parte de Wagner, para que remate de excelente forma Santos Como justo en medio de Tuiloma y Superich, termina rematando, mejor dicho a la espalda de Tuiloma, que se pierde por completo, así el movimiento hacia adelante y le gana la espalda Santos, de muy buena forma